bueno así quedó tu cárter salió eso ha salido este partido adentro s ya todo la lata por dentro el filtro que trae adentro no le pasó nada ya pero como te digo esto fue un tremendo ven caso bueno no fue nada suavecito pero ahí está igual lo tengo aquí cuando quieras verlo lo pasa a verlo más y no creo que ni te lo robé esa mentira